¿Con qué chupo? Qué burros son Qué burros son, de verdad ¿Qué? Ah, no, que tengo que romperlo, vale, vale, vale Que lo estoy intentando Ahora Pero ayudadme, ¿no? ¿O no? Tierra Qué cabrón Madre mía, con el jabón, ¿no? No, 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 no No, no, no A ver Que me quemo Lola, ¿inserio no he hecho daño? Mierda, adiós, Butes I'm telling I'm gonna mess you up, dude El taco de la resurrección. Mierda, ya me ha quemado. Mierda, ya me ha quemado. Mierda, ya. Mierda, ya me ha quemado la espada. Venga ya, joder, madre mía. Lo que ha costado este pavo. ¿Dónde está el rey? Está ahí. Se ha perdido mal. Buena cosa que mis habilidades de medicina son más de 4. Vamos a revivir al wizard. Ustedes salgan a la pared. La madura de elfo. A ver, que vaya por mi Kenny. ¡Kenny! ¡Kenny! Se va saltando en la cama. O sea, en vez de ir directamente a la cama, pues tengo que hacer esto. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿No es aquí? ¡Ah! O sea, que no llego. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ale! Todo es serio porque sí. Pero que tengo habilidad. ¡Perdón! ¡Ale! ¡A tope! ¡Uh! Pues luego me voy a subir a este. ¡Han violado mucho! ¡Madre mía! La rechaza, sea deslav columna. Yo no llego chono. ¡L. No chap,! Aliego es no inter eighthira, pues kau Podio. ¡Vamos a cambiarse! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Qué leоном de verdad es que está mal! Ya, decía, que eso lo como un universo. ¡Aquí esta noventa entre una ventana y lo que quizás es cierto! ¡Perdón! ¡Aquí así que todo esto nomannА tired, ¡Son de medio están. La puerta es sentido. ¡Noje! ¡istame! No hay, no entrar en la puerta, El ladrador está aquí conmigo, y estoy seguro que la mierda no va a ir ahí. Mira, mira lo que tenemos aquí. ¡Vamos por ti, baby! ¡Oh, yeah! ¡Oh, esos son grandes! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Si eso lo quería! ¡Good job, Princess Gone Wild! ¡Double! ¡No, coño! ¡Eeeeh! ¿Esa rata que hay aquí? Algo que no se ve ahora con él. ¡Ay, que me atacan las ratas! ¡Que me atacan la...! ¡Ole, que daño hacen! ¡Que daño hacen, no? ¡Ale! ¡Ah, fuck me! ¡Uh-oh! ¡Mine! No, 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 no. A ver, vamos a ver con esto ya, Jimmy. El bardo es complicado, ¿eh? El bardo me acuerdo que era complicado. Ahora, ¿qué tenías con los targetos? Yo tendría que haber gastado el bardo con esto, pero bueno. ¿Es todo lo que tienes? ¡No! ¡No! ¡Kenny! 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 Me vale para Kenny, ¿no? Sí, vale, 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 vale. ¡No! 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 ¡Ni la cagaste mucho! ¡Ni la cagaste mucho! Tiene un montón de estados negativos el time ahora. ¡Siete, siete, siete! ¡Ale! ¡Para casa! ¡Venga! 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 ¿A quien te dan cuenta que en el segundo juego mi personaje es chica? En el segundo camping voy a decir que es chica y tu personaje es chica osea...CHICAS cisgénero pues estas escenas quedan un poco, osea, es la gracia ¿no? es la gracia de que fuerais a escenas del primer juego en el segundo hay que ser puede una niña, específico de un niño o no-binario porque también es la opción Avient anisimente por qué el más grande es negro ay dios ay dios el sonido tío ay dios el sonido tío ¿Esto es tu primera vez Estás probado? Randy A ver Maravilloso Asco alienígena Oh, los santos Y vegeta ahora Ah, ¿me puedo cambiar el...? ¿Me puedo cambiar la ropa aquí? Bueno Espera que acabo de ver que tenía Ah, no, nada, nada Ah, no, nada Ah, hola ¿Estás grabando? Si estás escuchando esto Estoy tomado en algún tipo de avión de alienígena Los aviones hicieron Unespeakable cosas para mi rectal cavidad Pero estoy libre Estoy tan preocupado y solo No, 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 no Espérate, antes de A ver Vale, uno menos No La sonda Tengo una pistola de rayo Hostia Hostia Tengo un elevador Next to you The probe and your asshole Should interface with it Great, you're it You're looking for a security console Should be one above you In probe maintenance And another below you In the atmospheric processor Yeah, I know Gracias Tengo un montón de cosas Aquí Can't remember which one you want So it's been a while since I did this Ah Ah, sí A ver Vale Ya que será jefazo, eh Será complicado Great, you're there See if you can free me Hostia Keep going I think you're on to something I know I could trust you Keep it up I'm still stuck Better try the other console No Vale, vale, vale Perdón, perdón No Go find another way Perdón Day two So hungry I've searched for food But the only thing I've found Are other people's annoying Useless audio logs Why did they bother When they clearly were in terrible danger Each audio log I find Is more irrelevant And boring than the last I must keep looking For a way to survive Okay, let's try the other console God, I hope this works Hmm No A ver, coño A esa No Vale Ahora sí Ay No No Tardó demasiado Mierda 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 Vale 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 Day four I've looked everywhere But I can't find anything to eat Or a clue to get me off the ship Just more audio logs They're everywhere For some reason I listen to every minute Of every one of them Thinking there'd be some Useful information But It's Vale There I think that Oh You've got to be close Come on, try again What are you saying? What are you saying? Oh Oh No Okay Next time has got to be the turn Give it all you guys You've got to keep trying I believe in you You've got to be close You've got to be close You've got to be close Okay, that one doesn't work either Head back towards the elevator Vale Okay, I didn't want you to have to do this But there's one more console you can try in that room across the bridge The alien who works there is really tough So be careful and remember to use electricity Lo I'm going to have to do that Now Well, he's going to have to do this No He's going to have to go No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!